O Luz, la rata Liturgia de las Horas Vísperas, Viernes del Tiempo de Navidad Segunda Semana del Salterio Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Igno Reyes que venís por ellas, no busquéis estrellas ya Porque donde el sol está, no tienen luz las estrellas Mirando sus luces bellas, no sigáis la vuestra ya Porque donde el sol está, no tienen luz las estrellas Aquí parad, que aquí está, quien luz a los cielos da Dios es el puerto más cierto Y si habéis hallado puerto, no busquéis estrellas ya No busquéis la estrella ahora, que su luz ha oscurecido Este sol recién nacido, en esta virgen aurora Ya no hallaréis luz en ellas El niño os alumbra ya Porque donde el sol está, no tienen luz las estrellas Aunque eclipsar se pretende, no reparéis en su llanto Porque nunca llueve tanto, como cuando el sol se enciende Aquellas lágrimas bellas, la estrella oscurecen ya Porque donde el sol está, no tienen luz las estrellas Amén Salmo 114 Antífono Arranca Señor mi vida de la muerte Mis pies de la caída Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante Porque inclina su oído hacia mí El día que lo invoco Me envolvían redes de muerte Me alcanzaron los lazos del abismo Caí en tristeza y angustia Invoqué el nombre del Señor Señor salva mi vida El Señor es benigno y justo Nuestro Dios es compasivo El Señor guarda a los sencillos Estando yo sin fuerzas, me salvó Alma mía, recobra tu calma Que el Señor fue bueno contigo Arrancó mi vida de la muerte Mis ojos de las lágrimas Mis pies de la caída Caminaré en presencia del Señor En el país de la vida Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Arranca Señor mi vida de la muerte Mis pies de la caída Salmo 120 Antífona El auxilio me viene del Señor Que hizo el cielo y la tierra Levanto mis ojos a los montes ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor Que hizo el cielo y la tierra No permitirá que resbale tu pie Tu guardián no duerme No duerme ni reposa El guardián de Israel El Señor te guarda a su sombra Está a tu derecha De día el sol no te hará daño Ni la luna de noche El Señor te guarda de todo mal Él guarda tu alma El Señor guarda tus entradas y salidas Ahora y por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El auxilio me viene del Señor Que hizo el cielo y la tierra Cántico de Apocalipsis Antífona Justos y verdaderos son tus caminos Oh Rey de los siglos Grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios omnipotente Justos y verdaderos tus caminos Oh Rey de los siglos ¿Quién no temerá Señor Y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo Porque vendrán todas las naciones Y se postrarán en tu acatamiento Porque tus juicios se hicieron manifiestos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Justos y verdaderos son tus caminos Oh Rey de los siglos Lectura breve Romanos capítulo 8 Dios envió a su propio Hijo Sometido a una existencia semejante A la de la carne de pecado Así dictó sentencia de condenación Contra el pecado Que ejercía su poder en la vida Según la carne De este modo la exigencia Y el fin de la ley Tuvieron cumplimiento en nosotros Que no vivimos la vida puramente natural Según la carne Sino la vida sobrenatural Según el Espíritu Responsorio breve Será la bendición de todos los pueblos Será la bendición de todos los pueblos Lo proclamarán dichoso Todas las razas de la tierra Todos los pueblos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Será la bendición de todos los pueblos Cántico evangélico Antífona Los magos Advertidos en sueños por el ángel Regresaron a su tierra Por otro camino Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque ha mirado La humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Los magos Advertidos en sueños Por el ángel Regresaron a su tierra Por otro camino Preces Oremos al Padre Que ha querido que Cristo Fuera luz de las naciones Y digámosle Escúchanos Padre nuestro Haz Señor Que tu iglesia Se extienda por todo el mundo Para que todos los hombres Lleguen a conocer La gloria de Jesucristo Escúchanos Padre nuestro Padre eterno Tú que encaminaste A los sabios De oriente Hacia la cuna De Jesucristo Manifiesta también A tu Hijo A cuantos buscan La verdad Escúchanos Padre nuestro Haz que todos los pueblos Conceda a los difuntos Conceda a los difuntos La plena redención De sus cuerpos Para que puedan alegrarse De la victoria de Cristo Sobre la muerte Escúchanos Padre nuestro A pesar de que en el mundo Existe el odio Y la división Oremos a aquel Que nos ha hermanado En Jesucristo Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Te pedimos Dios Todopoderoso Que el nacimiento Del Salvador del mundo Manifestado a los magos Por una estrella Sea comprendido Por nuestras mentes Cada vez Con mayor profundidad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén 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 Gracias por ver el video.